Castañeda tampoco. Cuadros. Figueredo. Fula. Fuentes. Fuentes. Flores. Presente. Gracias. García. García. Mancera. Méndez. Montalegre. Presente, profe. Gracias. Oyola. Presente, profe. Uy, Oyola está jugando. Oyola puede jugar. Profe, voy para el trabajo. Ah, qué bueno. Señor. Estoy en línea, profe. Ah, ok, ok. Gracias. Listo. Raudales. Raudales. Es Zapuy. No he escuchado ese apellido. Zapi Moreno, Tatiana. Sáenz. Silva. Vanegas. Presente. Sí. Zambrano. Gracias. Zambrano. Rodríguez. Rodríguez, Carol. Álvarez, Kevin. Álvarez. Pérez, Naren. Sí. Muñoz. Muñoz. No está. Alguien, no lo llamé porque ingresó tarde, de pronto no estuvo en el llamado. Se ha ido ingresando. ¿Ninguno? Bueno, listo. Entonces, vamos a dar inicio en un momentico. Ok. Bueno. Por acá. Entonces, bueno. Ya hablaron con varios, ¿cierto? De la situación de... que tienen bajo un rendimiento. ¿Sí? Chicos. ¿Me cuentan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, tiene la pregunta. Profe, buenos días. Ok. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Profe, habla con Mario. Sí, veo. No podía entrar. Hasta ahorita me dejó entrar. Costañera. Listo. Gracias, profe. Bueno. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quién me habla? Gina. Gina, ¿qué? Figueredo. Figueredo. ¿Alguien más? ¿Llegó? ¿Tarde? Ok. Entonces. Matemáticas. Plase 3. Bye. Listo. Voy entonces a proyectarles un video para que, por favor, usted esté muy atento. Y vamos a estar revisando la actividad 3 y la actividad 2. ¿Listo? Entonces, por favor, mire su actividad 3, que está en el módulo, si son tan amables. Si no tiene el módulo, por favor, vaya y cójalo, si tiene la facilidad. Y nos estamos ubicando en, ya les digo. Actividad 3, 2 y 3, que dice en la 122, el módulo. ¿Listo? ¿Listo? Por acá. Deben prestar mucha atención porque aparte, pues, deben de pronto leer para también poder comprender bien el mensaje. ¿Listo? Entonces, para que estén, por favor, muy atentos. Y por acá vamos. Gracias. 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 Señora. 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 El único hogar de nosotros nunca sabrá para nuestro clima, para nuestra seguridad, para nuestro futuro. Nosotros necesitamos la naturaleza. Simplemente, si no nos protegeramos la naturaleza, no podemos proteger nuestra naturaleza. La naturaleza no necesita la gente, la gente necesita la naturaleza. Bueno, listo. Todos pudieron observar bien el video, ¿sí? Por favor, prendemos cámaras. Gracias. ¿Qué opinión les da el video? Espero que hayan podido leer. Si de pronto no entendían muy bien, aunque estaba sencilla en las frases, entonces, Naren. Buenos días, más que todo, nos deja un mensaje que tenemos que estar en el medio ambiente, el calentamiento global, el tema, el tema, el tema, el basura. Pues he leído mucho, y el tema, el basura no está al suelo, más se calienta la tierra, más. Yo vi una noticia que hay un cosito de hielo que se está desprendiendo en la tierra. Y es súper peligroso porque llegan muchas enfermedades, pues, que nunca han llegado. Entonces, que tenemos que no botar basura, ayudar a limpiar los bosques cuando salimos, no dejar vidrios, más que todo eso. Porque la tierra se está deteriorando mucho, y ya es una información que ya no se está concientizando, porque yo a veces salí a las calles y yo veo gente recogiendo basura, gente que ya casi no botan basura en el suelo. O sea, usted solo ve basura donde uno deja la basura que pase el carro. Pero ya no se está viendo así tanta suciedad. De pronto, gente irresponsable, pues, que todavía hay. Listo, Naren, muchas gracias. ¿Quién más? Por acá, Nia. Gina, Gina, Gina había levantado la manita. Pues, profe, queremos cuidar nuestro planeta, porque es nuestro hábitat. Esto más que todo nos da a entender el video, porque nos habla, pues, del aire, de la contaminación. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos entonces aquí a mirar la página 122, si son tan amables. De su módulo. Voy por acá a compartirles. Por favor, me recuerdan ahorita quiénes fueron ingresando, porque, pues, yo ya llamé a lista, entonces se quedan ahí sin ese, con falla. Entonces, ahorita me cuentan por el chat, por favor, ponen presente. Listo, mientras ustedes hacen la actividad, entonces yo paso a poner la asistencia, por favor. Entonces, por acá. ¿Prófilo, empezamos a hacer? Aquí estamos, entonces ya voy. Aquí está la actividad número 2, ¿cierto? Entonces, nos tenemos, bueno, venimos del tema, el nuevo tema es con respecto a la comprensión de lo que estamos trabajando del medio ambiente. Entonces, es importantísimo que podamos entender. La vez pasada estábamos hablando puntualmente de ciertas cosas de Colombia, de lo que se puede hacer daño, el hecho de la coca, de la extracción, de todo el proceso, de todo lo que están sufriendo nuestras tierras, nuestros cuerpos acuíferos. Entonces, miramos acá, ya en esta otra parte, la idea es que podamos saber la composición interna, tanto de esa parte celular y mirar la composición en general de los seres vivos. Y revisamos acá, entonces, la parte de ecología. Se define como medio ambiente el sistema natural formado por los elementos naturales. Y algunas características del medio ambiente que destacan son los seres vivos. Entonces, tenemos los factores bióticos, ¿cierto? Que nos hablan de los productores, plantas, de cada uno de los, de la cadena alimenticia también, que de esos organismos heterótrofos. Y tenemos también el clima, la geología, entre otras cosas, que nos muestran esa importancia, ¿listo? Y hablar de medio ambiente es hablar de ese conjunto de fenómenos biológicos, físicos y naturales, ¿verdad? Que forman esa existencia de la vida y su ciclo. Entonces, tenemos diferentes ciclos que nosotros también hemos escuchado, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono. Tenemos la parte de ecología, esta es una disciplina que estudia el medio ambiente y la acción del hombre sobre el mismo. Entonces, miramos aquí que realmente, como decía la última frase, la naturaleza no necesita al hombre. El hombre necesita la naturaleza. Vemos cómo está afectada la capa de ozono y qué causa esto. Que también se acelere el proceso de cáncer en el tejido de la piel. Entonces, es necesario que realmente nosotros podamos proteger. A ver, ahora, el daño que en este momento tiene la Tierra casi que es irreparable. ¿Qué podemos hacer? No aumentar el daño en nuestra Tierra. Aquí en el clima se entiende como clima los fenómenos naturales, como la lluvia, el calor, las olas, el viento, e incluso los efectos producidos por la luna. Entonces, a veces decimos que hay una relación estrecha con una persona que tiene un cuerpo metálico en su cuerpo a causa de una cirugía. Entonces, cada vez que hay un cambio de luna hay unos dolores muy fuertes. Entonces, esto cambia también las mareas. Esos cambios de luna hacen cambio en las mareas. Y ese cambio en las mareas hay un cambio de humedad y de viento. Y al haber esos cambios, pues las personas pueden resentir mucho más esos dolores. Entonces, vamos a mirar por acá. Entonces, la actividad. Actividad 2 no la hemos hecho, ¿verdad? No, profe. Listo. Entonces, con tus palabras menciona qué es el medio ambiente y cuál es su importancia. Ahí encontramos en ese video bastantes cosas que nos generan. Y como lo decía, creo que Nari, que nos hablaba con respecto a los casquetes polares. Y como, ¿qué pasa con las bacterias? Las bacterias se pueden reproducir en un medio acuoso. Y al tener esa desalineidad, tenemos aguas dulces y aguas saladas. Entonces, al haber esa confrontación, ese cambio, esa abundancia en el agua líquida, se va dañando también el clima y se va aumentando esa zona cuosa. Entonces, se pueden dar muchísimas más bacterias, se pueden proliferar más virus. Eso quiere decir que en términos coloquiales para nosotros pueden haber muchas más enfermedades. Entonces, vamos a mirar acá con respecto a esa parte para que usted ponga ahí. Cinco minuticos, por favor, con sus palabras. Diga qué es el medio ambiente y su importancia. Por favor, los que tienen su material como tal, el módulo, por favor, hacerlo en el módulo. ¿Listo? Si tiene alguna dificultad, por favor, hacerlo en su cuaderno, pero procurar hacerlo en el módulo. Cinco minutos. Cinco minutos. Gracias. 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 Dime José Daniel. ¿Vamos a ? ¿Vamos a ? el activado porque ya la hice listo ya les tomo acá un momentico Rodríguez bueno, listo Rodríguez García Alvaro García Alvaro García Alvaro les voy a pedir porfa que si procuren llegar más temprano sean tan amables y Muñoz Salinas profe es que lo que pasa es que a nosotros nos habían dicho que tocaba hoy el horario del sábado uno y pues había aparecía era química y uno estaba intentando entrar a química ok pero yo por ahí vi que habían dicho que clase tocaba entonces química biología por ahí alguien vi y les habían enviado el horario ¿no les habían enviado el horario luego? sí pero en el horario aparece química ok no el horario que yo recibí es dice biología bueno el punto es digamos que por esta ocasión para que no traten de que no incurra la situación Rodríguez boca negra bueno entonces vamos por acá les voy a compartir acá el gráfico entonces vemos aquí componentes del medio ambiente entonces tenemos el medio físico o abiótico pues es lo que no tiene vida como las cosas inertes compuesto aire agua tierra el medio perceptual es el paisaje o sea la interacción entre el medio biótico y abiótico tenemos el medio socioeconómico está constituido por los espacios construidos por los seres humanos y sus relaciones entonces aquí tiene mucho que ver con esa equilibrio de nuestros ecosistemas y de lo que nosotros podemos obtener para bien utilizando bien los recursos y el medio biótico que sería la vegetación fauna que comprende la materia orgánica entonces vamos por acá dice actividad 4 menciona en un momentico no perdón nos vamos a la actividad bueno hicimos la 2 la actividad 4 menciona 7 ideas principales que tenga que ver con el tema del medio ambiente entonces bueno acá no nos hablan pero con respecto al medio ambiente que podríamos decir en esos puntos qué ideas principales tienen que ver con el medio ambiente profe yo puse la humanidad y el cuidado hacia el medio ambiente gracias José Daniel Gina cuéntame no botar basura cuidar nuestro medio ambiente bueno listo entonces se acuerdan de la clase pasada de lo que nosotros veíamos sí qué qué dijimos en esa clase con respecto a esas cosas puntuales del ambiente que fue ya como que hacíamos nosotros para para cuidar el agua para cuidar nuestro medio ambiente entonces aquí tiene que ver no sólo con lo que nosotros cuidamos que es la educación ambiental sí por ahí hay personitas que también tenían duda con esa parte de la educación ambiental es tener esa conciencia de impacto de nosotros entonces cómo es posible vamos a revisar no sé si ustedes recuerdan un poco sobre la revolución industrial qué pasó con esa revolución industrial también causó un deterioro en la capa de ozono y hoy en día no nosotros no vamos por energías limpias sino que por lo general vamos lastimosamente por hay una mafia sí porque realmente sale mucho más económico las energías limpias obtener energía del aire no es más económico que de una represa claro cierto que es mucho más económico pero lastimosamente las industrias todo lo ponen como una mafia entonces el petróleo por ejemplo en este momento se pueden dar automóviles con energías limpias lastimosamente el ser humano en esas industrias pues no no lo dejan poner de esa forma ¿por qué? porque es una gran pérdida y en la explotación del petróleo hay muchas cosas de por medio tanto en la parte económica como en el daño del suelo entonces por más de que de que se diga que no se daña sí hay un daño en la zona terrestre entonces y eso ¿quién lo ve? lo vemos nosotros lo van a ver nuestras próximas generaciones y no tenemos esa noción entonces ahí para que por favor estén escribiendo una de las cosas es la conciencia ecológica otra cosa es el estudio ambiental como tal conciencia ecológica estudio ambiental la interacción que hay entre los factores bióticos y abióticos es otra cosa ¿sí? porque nosotros necesitamos entender que esos factores no vivos también afectan a esos factores vivos entonces por ejemplo un pez no podría estar fuera del agua ¿verdad? ¿por qué? pues porque obviamente le faltaría oxígeno que ese oxígeno básicamente está dado en el agua ¿sí? disuelto en el agua entonces es muy diferente de lo que de pronto nosotros podríamos ahora nosotros si fuéramos buzos tendríamos necesitaríamos una 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 pipa de gas para poder tener el oxígeno de lo contrario tampoco podríamos estar todo el tiempo en el agua entonces cada uno de esos factores son importantes para entonces la interacción entre factores bióticos y abióticos ¿ahí vamos tres? ¿cuatro? ¿vamos tres o cuatro? ¿cuatro? ¿cuatro? tres ok tres gracias entonces miramos también la responsabilidad ambiental entonces una cosa es que yo tengo una educación ambiental y yo diga ay sí yo tengo que separar los residuos como hablábamos la clase pasada pero otra cosa es que yo sea responsable y que yo realmente lleve a la práctica esa educación ambiental porque yo puedo predicar muy bonito pero no hacerlo entonces pues de nada me sirve tener una buena educación si no lo practico si yo no saludo pues no tengo buenos modales entonces si no si puedo tener toda la la estructura pero si no lo hago pues no me va a servir de nada entonces para que lo tengamos en cuenta ahora la el manejo responsable económico y ahí me refiero con lo que les decía también porque pues no es nuestra culpa pero sí se pueden generar leyes que puedan prever ciertas cosas y generar un dominio y una una demanda también a esas industrias que haya una protección ambiental pero realmente el ser humano está más interesado en los beneficios que en los beneficios inmediatos a un beneficio a largo plazo todo lo queremos rápido entonces tengo hambre pues me como algo una comida rápida me voy a comprar una pizza una hamburguesa una empanada tengo afán y llegué tarde entonces voy a hacer el almuerzo pues rápido una lata el atún sí no somos muy prácticos pero sabemos que algo enlatado pues le va a hacer daño al cuerpo sí en vez de algo que va a ser entonces prefiero la gaseosa porque tengo pereza de hacer el jugo o el o alguna bebida de son tí de frut de 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 esto en polvo para disolver rápidamente y no un jugo entonces si hay una diferencia queremos todo rápido sí queremos todo fácil y se termina afectando nuestro medio entonces hay una responsabilidad y quien tiene eso pues es sabiduría que que estudian las normas las leyes y deberían generarse más leyes ambientales y cumplirse que los estamentos gubernamentales que están a cargo de eso pues los cumplen ahora nosotros también podemos hacerlas cumplir entonces no estoy incentivando el paro ni nada de esas cosas ojo con eso sino estoy incentivando a que nosotros también podemos decir oigan no esto no se hace por ejemplo no sé si ustedes recuerdan hace algún tiempo aquí en Bogotá estaba un árbol era un árbol y uno diría y a ver un árbol y por ese árbol dijeron no lo vamos a dejar cortar y no vamos a dejar que sigan haciendo estas cosas y se unieron toda la población y pues de una forma civilizada sentaron su voz de protesta y aunque decían no lo vamos a recuperar pero es que son años años ahora cuál es el beneficio de ese árbol entonces si necesitamos entender y generar también nuevas estrategias de y hacer que nosotros también las podamos cumplir y hacerlas cumplir entonces o hay cosas sencillas ¿no? como que en mi familia de pronto no están teniendo esa buena educación yo soy el veedor de que mi familia también pueda cumplir entonces vamos con otra parte tan 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 bueno esta parte de relaciones entre igual entre nosotros mismos ¿sí? porque hay una interacción entonces ¿qué queremos? de pronto lo visual hay un ruido hay una contaminación visual no solo es contaminación del dióxido de carbono sino vivimos en un lugar donde hay mucho ruido entonces esas zonas son muy cargadas y hay una contaminación auditiva pero también hay contaminación visual entonces queremos que todos conozcan todo lo que hacemos y entonces publicamos y lo vemos en redes pero también lo vemos en la ciudad ¿se han visto eso que dice por ahí ¿me ves? y entonces está el gatito y publica aquí entonces y tienen un montón hay un montón de carteles hay un montón de cosas que eso también pues maltrata nuestro medio ambiente entonces es una buena administración de los recursos y entre nosotros mismos pues no estamos haciendo uso razonable de esos de esas de ese capital natural entonces vamos a pasar a la actividad número 5 la actividad número 5 es súper sencilla pero o más bien no vamos a hacer la actividad bueno hagamos la actividad número 5 que son hallar las diferencias simplemente para que usted esté encerrándolas y luego colorea ahorita no vamos a colorear sino van a encerrar profe una pregunta dime la 123 la hacemos de una vez si la 123 la fui resolviendo perdón profe no te preocupes Gina tranquila pensé que no te estabas explicando pues iba explicando cada uno de esos puntos para que los pudieran poner entonces ahí vamos a estar en esta parte de las diferencias pero no vamos a colorear sino vamos a encerrar las diferencias y luego colorean que es lo que ustedes también me van a mostrar en su actividad por acá quiero ver una cosa hay 11 personas que entregaron del 23 de abril que era la actividad entregaron 11 personas 10 no han entregado es decir casi la mitad entonces por favor tenga presente igual en la actividad en clase 12 entregaron 9 personas no han entregado entonces a más tardar mañana porque se les van a acumular y no va a alcanzar y cuando se termine el corte y si usted está reportado entonces digamos que entre más cosas yo pueda sacar más notas pues la posibilidad de de reprobar es más baja digamos en el primer corte tuvieron poquitas notas y al tener poquitas notas en la evaluación en el examen pues les va a afectar mucho entonces para que podamos tener en cuenta las actividades de clase pues las hacemos en clase aprovechen el tiempo de lo que se da listo por ahí dos minuticos más para que vayan encontrando por favor un poco Gracias. 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 ¿Quién me podría decir una de las? Vamos, ¿cómo por qué? Vamos por acá. Entonces, Gina, luego va Rafael, luego va Naren, luego va Tatiana. ¿Listo? Entonces. Bueno, una puede ser la manga del conejito. Tiene una negra y la otra blanca. Bien, listo. Entonces, los que no tenían esa, vayan encerrándola. La segunda, la persona que dije. Rafael. En la canasta de la parte izquierda está un huevo y en la de la derecha le falta ese huevo. Perfecto. Dos. Siguiente persona. Naren. Le faltó la pata a la tilla. Perfecto. De esa forma es imposible esos temas, ¿cierto? Ese sería un gráfico incoherente. Vamos entonces con Tatiana. Profe, en la, en el tarrito de la pintura, hay abajito, hay una manchita negra y en la otra no está. Está, pero no está colorada, colorida de negra. Esta parte. Ajá. Listo, vamos cuatro. Por acá, ¿quién más me ha levantado la mano? Dolly. Hola, Dolly. Y vamos después Mario. Dolly. Eh, quita tu, yo no sé, no te estoy escuchando. Quita tu, tu, tu bloqueo de micrófono. No, no se te escucha, no sé, si quieres sale y vuelves a ingresar, Dolly. ¿Vale? A ver si de pronto fue que pasó algo ahí por el camino. Bueno, no te preocupes. Listo. Mario. Rápidamente, Mario. Profe, pues, las, como las, 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 los que tiene el conejo, hay una que le falta a uno. De sudor. Derecho. Perfecto, sí señor, muy bien. Listo, ¿alguien más encontró alguna diferencia en esta imagen? No, fue la cosita del pollo. La de los dos ya la dijeron. Sí, ni la de los dos ya la dijeron. Por acá alguien me dijo, Mario, creo que fue del pollo. No, fue la cosita del pollo. El número 7, no. Mario. El, sí, ya. Que me decías algo del pollito. Ah, no, profe, en la canastilla de los huevos abajo, abajo en las líneas que tiene ahí como las marcas, en toda una esquina tiene las marcas y la otra no. Ok, en esta parte, sí señor, muy bien. Listo. En el pollito también. ¿Qué pasa en el pollito? En la parte de la aleta ahí, del lado izquierdo, hay como dos línecitas ahí, tres, y en el otro lado solo hay una. Exacto, bueno, muy bien. Excelente. Bueno, así mismo, pues, la idea es que puedan haber hallado también la de las flores. Vamos entonces, vamos a pasar la página 6 y vamos para la página número 126. Entonces, vamos a tener este, vamos a hacerlo. Profe, la 125, ¿no? No, la 125 se hace luego. Entonces, vamos con la 126 para ir también definiendo cada uno de estos. Entonces, por favor, vayamos buscando. Entre todos lo vamos a ir haciendo, con eso vamos a ir, pues, avanzando. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuál, quién podría decir? Entonces, levanten sus manitos para poder participar y poder mirar cuál es el de esos, dónde están los conceptos que están al lado izquierdo, dónde se pueden encontrar en el lado derecho de la sopa de letras. Vamos por acá, Mario. Profe, yo encontré animal, yo encontré en la segunda casilla. Mario, no te escuché. Profe, animales en la segunda casilla de arriba para abajo. Perfecto. Entonces, encontramos aquí en esta parte animales. Y vamos entonces a chulear aquí animales y aquí lo colorean o lo resaltan o lo encierran. Ahora, en su cuaderno van a escribir animales. ¿Quién podría decirme un concepto de animal? Profe, ¿cómo así? La idea es que podamos encontrar el concepto y escribir en el cuaderno la definición de ese concepto. ¿Listo? Entonces, nos toca así súper rápido. Primero, estamos encontrando la palabra, la tachamos de lado y luego en el cuaderno vamos a escribir animales. Entonces, ¿qué como tal es un animal? Un ser orgánico que vive, siente y se mueve por su propio impulso. ¿Listo? Vive y se mueve por su propio impulso. ¿Qué es un animal? Repito, un ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. ¿Listo? 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 Vamos entonces con la segunda. ¿Quién me ha hecho? ¿Quién me ha hecho? ¿Quién me ha hecho? Dime. ¿Quién sería mejor hacerlo en orden? Pues, podría ser, pero si no lo encuentran, por eso vamos haciendo los que se van encontrando. Entonces, no hay problema. ¿Un animal es un animal que es la definición? Un animal es un ser orgánico que vive, siente y se mueve por su propio impulso. ¿Listo? Vamos por acá con el siguiente. Díganme quién encuentra. Levanten la mano. Creo que ya encontré agua. Ay, pero levántenme la manito. ¿Qué? Dolly tenía la manito levantada. No sé si querías participar en esta o si era de la pasada. Dolly. No, Dolly, no te estoy escuchando. ¿Saliste y volviste a ingresar o simplemente revisaste por ahí? Porque no se te escucha. Veo que mueves los labiecitos y que tienes el micrófono habilitado, pero no se te escucha. ¿Es mi percepción, José Daniel, o tú tampoco la escuchas? No, profe, yo no la escucho tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Listo, muchas gracias. Dolly, si quieres sal y vuelves a ingresar a ver si de esa forma sí te coge. Y por aquí Kevin había levantado la mano. Y yo luego a John Frey. Profe, ecología. Ecología, ¿dónde? Bueno, se quedó por ahí, yo no sé qué pasó. Espere, 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 espere. En la primera hilera. Ajá, en esta parte tenemos ecología. Después de la segunda letra, de la G, en el lado izquierdo. Y donde termina la A, ecología, ahí está reciclar. Ay, pero espere tantito, Jorge, vamos entonces con ecología. Entonces, ecología. ¿Listo? Escriban ahí, enciérrenlo, revisen acá, entonces vendría aquí ecología. Y después, en su cuaderno, escribe por favor, ecología. ¿Listo? Ecología. Entonces, ¿qué es la ecología? De hecho, ya lo leímos al inicio. Es la ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio. Y las relaciones que mantienen entre sí y con su propio medio. Es la relación. ¿Listo? ¿Qué estudia la ecología? Estudia a los seres vivos como habitantes de un medio. Y las relaciones que mantienen entre sí. Repito. Es una ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que se mantienen entre sí. Vamos, entonces. ¿Las relaciones que se mantienen entre sí? Es una ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio. Y las relaciones que se mantienen entre sí. Es decir, del organismo con su medio y viceversa. ¿Listo? De los habitantes. Vamos, entonces. Por acá tengo articas manos levantadas. John Freddy. Profe, tiene la última casilla mano izquierda, tierra izquierda. Espérame, John. Ah, espere, que es que tengo dos John. Auxilio. Aquí. ¿O está John Freddy? ¿O está John Freddy? ¿O está John Freddy? Es que se te escucha todos los escuchados. Dale, John. Profe, encontré energía. Está en la quinta casilla de izquierda a derecha. Ajá, en esta zona. Energía. Muy bien. Entonces, escriban, por favor. Revísenlo. Enciérrenlo. Aquí, energía. Chulito. Y nos vamos, entonces, al cuaderno y escribimos energía, por favor. Energía. Entonces, como tal, ¿qué es la energía? Dolly, tú nos escuchas bien, ¿cierto? No, sigo sin escucharte. Pero bueno, te veo y me dices que sí, entonces me alegra que estés escuchando. Lástima que hoy no puedas participar porque tú eres muy participativa. Te estoy extrañando, extraño tu voz. Entonces, vamos por acá. ¿Qué es la energía? Y lo vamos a referir en el concepto físico. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende todas las demás definiciones. Entonces, ¿qué es la energía? Es la capacidad que tiene un sistema. Es la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo. Es la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo. ¿Se han visto la propaganda de Pediality? Mami, se me acabaron los poderes. Eso quiere decir que realmente se le acabó la energía. O si de pronto usted mira un carro y se le acaba el combustible, pues se le acabó la energía. ¿Y qué pasa? Que el carro no puede seguir en movimiento. Entonces, es esa capacidad para hacer un trabajo. ¿Listo? Vamos a ver. Por acá, Mario Andrés. Esperen un momentico, un momentico. Joan, Enrique. Cuéntame, ¿cuál ves, Joan? ¿Juan? Creo que no está. Sí, profesor, estoy. Ok, cuéntame, ¿cuál ves? Pues, abajo de energía está Planeta. Bien, sí, señor. Muy bien. Entonces, aquí encontramos Planeta. Planeta. Entonces, vamos aquí a nuestro lado y vamos a tachar aquí, a ponerle chulito a Planeta. ¿Listo? Vamos a nuestro cuaderno. Vuelvo aquí con el mouse. Planeta. Voy al lado. Y en mi cuaderno escribo Planeta. Los que ya han ido participando, por favor, bajen la manito. ¿Listo? Sí, son tan amables. Entonces, vamos con Planeta. ¿Qué es un planeta? Es un cuerpo celeste sin luz. ¿Sí? Si se dan cuenta, imagínense el planeta Tierra, luminoso. No. Nuestra fuente de energía viene del Sol. Entonces, son cuerpos celestes sin luz propia. Sin luz propia. Sin luz propia. ¿Qué gira en una órbita elíptica? Que gira en una órbita elíptica alrededor de una estrella. ¿En una órbita? Elíptica. ¿Qué gira en una órbita elíptica alrededor de una estrella? En el caso de la Tierra, bueno, el sistema solar, todos están girando en torno al Sol, ¿verdad? Entonces, son cuerpos celestes sin luz propia que giran en una órbita alrededor de una estrella. ¿John Freddy, vas a hacer pregunta? No, profe, es que ya había encontrado otras. Ah, no, 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 espérame tantico, porque por aquí me faltan personas. Rafael. Rápido, Rafael. Rafael, a la una. Debajo de animales, debajo de la N está emisión. Muy bien, listo, sí señor, emisión. Entonces, miren, emisión, y vamos por acá al lado, emisión, chulito, y escribimos emisión. Emisión, míralo acá. Emisión. ¿Listo? Tercera línea, de arriba hacia abajo, en el segundo cuadro, y de ahí hacia abajo está emisión. Chulito, aquí en emisión, y en su cuaderno, por favor, escriba emisión. Y creo que hasta ahí nos va a tocar dejarlo. ¿Qué va? Tranquilos, vamos a hacer lo siguiente. Como la idea es poder relacionar, y si de pronto hay alguna duda, la siguiente, continuamos. ¿Listo? Esta no quedaría de tarea, sino que esta la hacemos, continuamos la siguiente clase. Entonces, lo que usted encontró, lo puede ir desarrollando, ¿listo? Si lo encuentra, y de pronto dice, ay, me gustó, y lo puede seguir desarrollando. Si no, pues no hay problema, porque la siguiente clase lo continuamos, y los que ya habían identificado, pueden participar nuevamente. ¿Listo? Pueden levantar su manita para participar. Entonces, hoy, durante el día, les va a aparecer entonces las actividades que van a desarrollar en casa, y esto también lo van a subir hasta donde alcanzamos. En este caso fue emisión, pero esa parte de emisión, pues quedaría sin. Ah, no, hagamos emisión, por favor. Entonces, les doy la definición de emisión. Emisión. Son todos los fluidos gaseosos, son todos los fluidos gaseosos, Puros, coma, puros o con sustancias en suspensión. Puros o con sustancias, perdón, o con sustancias en suspensión. Así como una forma de energía radioactiva, así como una forma de energía radioactiva, por ejemplo, cuando hacen rayos X, lo que sugieren es, aléjese de esa zona. ¿Por qué? Porque es una energía radioactiva. Coma, electromagnética, coma, electromagnética. Entonces, por ejemplo, una resonancia magnética, ¿cierto? Entonces, hay una radiación. Radiación electromagnética o sonora. Porque yo puedo emitir, ¿cierto? Un sonido. Entonces, ustedes van a escuchar siempre y cuando haya un cuerpo que retenga esa onda sonora. De lo contrario, no va a poder hacer resonancia para devolverse a su cavidad del oído. Entonces, les repito. Emisión son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en suspensión, así como toda forma radioactiva, electromagnética o sonora, que emanan como residuo, que emanan como residuo o producto de la actividad humana o natural que emanan que emanan como residuos o productos de la actividad humana ¿Cómo se me hace favor y me repite? Que emanan como residuo ¿toda o desde ahí te emanan? ¿Desde qué? No te escucho. Desde emanan como residuos o productos de la actividad humana o natural. ¿Listo? Bueno, me alegró haberlos visto el día de hoy. Por favor, cuídense. Dios los bendiga. Y les estoy subiendo entonces la actividad como tal de lo que se hizo en clase dirá en clase. Y en la parte de abajo van a encontrar la tarea que son las cositas que de pronto me deben enviar. Los que están atrasados no se dejen atrasar, por favor. Y les iba a decir algo más. Se me fue. Que Dios los bendiga, juiciosos. Que estén muy bien en su próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que estén muy bien. Dónde. 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 Gracias. Gracias.